Hola a todos y a todas, yo soy Detective Van Hunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a dar mi opinión sobre el segundo tráiler de la serie de Watchmen. Bueno, lo siento de nuevo por la edición, pero es que no tengo tiempo de editar los vídeos. Pero bueno, no os preocupéis porque cada domingo tenéis un vídeo que está bien editado. Y en este caso, este domingo van a ser dos. El tráiler me ha encantado, ha sido espectacular. Yo soy un gran fan de Watchmen. Entonces, bueno, cuando vi el primer... La verdad es que no confiaba demasiado en la serie, pero el primer tráiler me cerró la boca. Me encantó. Y este segundo tráiler empieza de una manera bastante potente. O sea, empezamos viendo una serie de televisión o una película. Pero algo en lo que aparece, justicia, es encapuchada. ¿Qué mejor manera de empezar un tráiler? Lo han hecho genial. Y luego el personaje que está viendo la serie se está comiendo, yo creo que son judías, de la misma forma que lo hacía Rolstadt. Es que empezar un tráiler así está genial. Después podemos ver cómo en un periódico se ve que Adrian Bate, Ozymandias, ha sido dado por muerto. Sin embargo, más adelante en el tráiler vemos que está vivo. Bueno, aunque no sé si tal vez esta imagen puede ser del final de la serie. Bueno, o de algún momento en el que Ozymandias ha muerto en la serie o algo de eso. No lo sé, la verdad. Eso y... Vemos que los policías han empezado a llevar máscaras. Debido a que un grupo de fanáticos terroristas han empezado a ir a sus casas a atacarlos. Y parece que esto ha sido lo que les ha obligado a tener que enmascararse. Algo que me ha gustado mucho es la frase que dicen los fanáticos de Rolstadt, que dice que era algo así como que suplicarán que los salven o algo de eso, y ellos los mirarán y susurrarán no. Es exactamente lo mismo que dice Rolstadt en los cómics. Es que está perfecto eso. ¿Qué más? Aparece también un espectro de Seda 2, que aquí se presenta como Lori Blake. Vamos, yo creo que es ella. O sea, yo creo que sí, porque ya al final de la novela descubre que es hija del comediante. Edward Blake, yo creo que sí será Lori Blake. Esta, yo creo que sí. Y eso dice que no sabe cómo diferenciar a un vigilante de un policía. Comenta a los dos que serán los protagonistas en principio. Y tengo que decir que los primeros 30 segundos del tráiler, como ya he dicho antes, son geniales. Empieza muy bien. Luego es cierto que para mí el tráiler a mí no me está gustando tanto. O sea, digo, empezó genial. Luego estaba pensando, el primer tráiler fue espectacular. Esto no me está sabiendo tanto. Pero de repente, vamos a ver, aparece un hombre que le preguntan ¿Quién es? Y dice, quizás soy el Dr. Manhattan. Y la que será la protagonista dirá, o sea, dice, el Dr. Manhattan vive en Marte. Bueno, en el maldito Marte, o no sé cómo lo traducirán. Y el hombre le dice, pero usted maldice muchas cosas. Y ahora, de repente, empieza a sonar la música de David Bowie, la canción Living King Mars. Y es que es perfecto. Es exactamente igual que en Watchmen, cuando ponían músicas, o sea, música que era alegre, por así decirlo. Pero con un montón de violencia. O sea, escuchábamos canciones alegres, pero lo que estábamos haciendo era violencia. Es exactamente lo mismo que hacen aquí. Es que es perfecto. O sea, con lo de la música me refiero, obviamente, a la película, ¿no? Es que es perfecto. Podemos ver a Arquímedes, la nave de Buen Nocturno. Arquímedes en acción, además. Es que cuando he visto eso, ha sido espectacular. Y también vemos imágenes que llegan desde Marte, de avistamientos del Dr. Manhattan. Un montón de acción. Y ya, bueno, Yosimandi, estoy diciendo, nada termina nunca. Esto solo acaba de empezar. Arquímedes, también es lo que dijo el Dr. Manhattan en Watchmen, lo que le dijo a Yosimandias. Porque Yosimandias está ahí, que no sabe si ha hecho lo correcto. Y le pregunta, John, ¿he hecho lo correcto? Y le dice el Dr. Manhattan, pues eso, lo que se acabó de decir. Nada termina nunca. De hecho, ni acaba de empezar. O sea, no recuerdo las palabras textuales, pero era algo así. Esto mismo que dice aquí Yosimandias. Y eso, y para finalizar ya de verdad, cuando se acaba el trailer, se acaba ya la música y todo. Tenemos una imagen de un parque de atracciones en el que hay un montón de muertos y un montón de cosas tiradas. Tenemos una máscara del Dr. Manhattan, un hombre trajado acercándose, que cuando lo vi, dije, no puede ser, no puede ser. Y sí, era lo que yo estaba pensando. El Dr. Manhattan. Podemos ver tan solo su mano. No lo vemos completo, pero vemos que acerca la mano y coge una máscara de él mismo que estaba tirada en el suelo. Pero empiezan con Justicia encapuchada, terminan con el Dr. Manhattan. Ha sido un tráiler brutal. Un tráiler espectacular. Y estoy muy contento. En otoño se estrenó la serie. Creo que todavía no hay fecha oficial, pero yo supongo que será entre octubre y noviembre. Estoy deseando ya que llegue. Y ya está, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos para más. Y hasta la próxima.